Música Como aquí me volvió a latir Mi corazón se robó su amor Ya me volvió como se mueve ese mozo Baila, aunque siempre mira, me desespera Que ella me copia, ella me copia Como usar y me dominar, me suque a este lado Que ella me copia, ella me copia Ay, 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 ay Mi amor, ay, ay, ay Ay, 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 ay Música Volveré a eso conmigo Voy a bailar, que siempre me va Me desespera, que ya me toque Como usar, como es que me lo mía Me cae que espera, que ya me toque Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!